Hola, emprendedores. Hoy te compartimos el paso a paso para que mantengas actualizados a tus clientes en el canal de WhatsApp. Los canales de WhatsApp son algo así como grupo en los que solo los administradores pueden escribir, similares a los canales en Telegram. Inicialmente, WhatsApp permitió solo algunos organizadores y personalidades podían crear los canales, pero ahora la fusión se está abriendo a todos los usuarios. Lo primero que tienes que hacer es entrar a la pestaña de novedades donde se te va a mostrar los estados de los usuarios a los que sigues y los canales que se han suscrito. Al lado de los canales, pulsa el botón más y en la ventana que se abre, pulsa la opción de crear canal que te aparecerá junto al buscador. Lo primero que te aparecerá será una ventana en la descripción de los canales que te dirán que cualquier persona podrá encontrarla y ver su actividad en los últimos 30 días, y que los seguidores no verán el nombre de quien lo haya creado. Todo se publicará con el nombre del canal. También se te dirán que se te hará responsable del contenido que publiques aquí. El siguiente paso, tendrás que configurar tu canal, para eso tendrás que ponerle una imagen que lo identifique, pudiendo ser una foto hecha por ti, una imagen de tu móvil o emojis y stickers de WhatsApp. Debajo tendrás que asignarle un nombre y una descripción para que los usuarios puedan encontrarla y saber sobre lo que trata. Y ya está. Una vez compartiendo tu canal, ya puedes empezar a publicar contenido. Cuando lo crees, WhatsApp te dará la opción para empezar a compartirlo y difundirlo. Así encontrarás tu primer seguidor, podrás compartirlo en cualquier otra aplicación o copiándolo, o también podrías compartirlo en los estados de tu cuenta de WhatsApp. ¡Súper sencillo! Ahora tú puedes tener tu propio canal y crear contenido para que tus clientes te sigan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!